El otro día, mi pulverla es cristiana, y el otro día comentábamos ciertos relatos de la Biblia que son muy, muy, muy importantes, porque son muy simbólicos, y hay uno de los salmos de cuando se llevan captivo a la Urealita, me parece, se los llevan a Babilonia, o no me acuerdo dónde se los estaban llevando a Egipto, o algo así. Y ahí decía que cuando se lo llevaban a la captura, a la esclavitud, sus captores le decían, canten una canción de alegría, canten una canción de su tierra, y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar las canciones del Señor en una tierra que no es nuestra? ¿Y por qué es importante este relato? Porque habla que desde la antigüedad, muchas veces gente secuestra países completos, secuestra pueblos completos, secuestra naciones completas, secuestra el destino de una nación, devuelven a un esclavo, y luego encima piden que seas feliz, luego encima piden de que los abrace, de que los quiera. ¿Cómo vamos a poder ser felices el día de mañana en un país que nos prohíbe nuestro desarrollo nacional, que nos divide, que nos obliga a enfrentarnos, que nos robó toda posibilidad de convivencia? ¿Cómo vamos a ser felices? Y tal como decía el salmo, ¿cómo vamos a cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Y luego nos sentamos en los ríos de Babilonia y recordábamos a Sion, decía el salmo también. ¿Eso vamos a tener que hacer el día de mañana? ¿Sentarnos en otra nación, al costado del río, a llorar recordando lo que era Chile? ¿Todo porque quisimos jugar a la revolución? No, no, nunca, nunca, jamás. Recordemos esa elección y recordemos esa historia, porque nosotros no podemos jugar a quien nos robe la alegría y la capacidad de entendernos a nuestro país solamente por querer dar un salto de fe.